¡Listos! Esto se llama Y además a mucho orgullo Soy del Sur Soy del Sur de Tierra Buena Soy de Sol, Barro y Vereda Soy de Herencia, Maya y Selva Soy amigo de las piedras y el cocaí Soy del Suruelo a Madera Acopalma y sal y siembra No me asusta la jornada Porque me espera mi amada Sentadita en el portal Soy del Sur Soy del Sur Soy del Sur Soy del Sur ¡Venga! ¡Mucho ruido! Soy del Sur ¡Mucho ruido! En mi lucha no hay barreras Ni esperanza que se muera Ni una meta sin lograr Lograr ¡Mucho ruido! Soy del Sur 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 ¡Mucho ruido! Mi bello es buscar una fruta jugosa ¡Mucho ruido! ¡Mucho ruido! ¡Mucho ruido! ¡Mucho ruido! Soy del Sur Soy del Sur Soy del Sur Soy del Sur ¡Mucho ruido! ¡Mucho ruido! ¡Mucho ruido! ¡Mucho ruido! ¡Mucho ruido! ¡Mucho ruido!